Nacional Rock pasa en un tema de una banda que dice Le doy una patada, es una carcajada de mi diablo que aún no lo puedo callar Le doy una patada pero aún no lo puedo callar No sé, creo que lo canta la vela puerta Habría que ver Pero bueno, claramente tienen una agenda de acoso Constante y está en pacto con la gente de Infernet y de FM La Tribu